¡Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de música! Hoy vamos a realizar un juego de palmas utilizando la obra de Moset, del gran compositor Johann Sebastian Bach. Y para eso vamos a hacer primero unas manos de papel, que las podéis hacer simplemente poniendo vuestra mano y sacando la silueta. Vamos a utilizar palmas y palmas huecas. Aparte vamos a colocar nuestras manos sobre las siluetas. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!